Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de las noticias de la tarde a la maestra Marcela Zapata Mesa. Ella es directora del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac. México, maestra, bienvenida. Al contrario, muchas gracias Manuel por recibirnos aquí en tu programa. Nos viene a platicar de un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Arqueológico Magdala. ¿De qué se trata eso, maestra? Pues mira, es un proyecto que inició, de entrada está ubicado en Israel, en la región de Galilea, al norte de Israel. Y es un proyecto que inició en el 2009 por permisos para poder construir un centro de peregrinos. Y entonces los dueños de la construcción solicitan los permisos para poder hacer la construcción. Y la Autoridad de Antigüedades en Israel, que es el equivalente a Lina, aquí en México, dice, sí, adelante, pero tenemos que hacer unos pozos de sondeo para ver si no hay aquí evidencia arqueológica que nos pueda ayudar o incluso modificar ciertas cosas. Y en agosto del 2009, la Autoridad de Antigüedades descubrió una sinagoga, que es una de las sinagogas más importantes que hay para el siglo I después de Cristo, que es alrededor del Mar de Galilea. Y entonces es una sinagoga que se ubica entre el periodo de la vida de Jesús y posterior a la vida de Jesús. Me entero yo de este proyecto y en el 2010 metimos un, como Universidad de Anáhuac, México, metimos un proyecto respaldado por la UNAM, por los arqueólogos e investigadores de la UNAM, con la Autoridad de Antigüedades para ver si nos daban la licencia para excavar tres hectáreas del terreno que no estaban programadas para ser parte del centro de peregrinos, no se iba a construir ahí realmente nada. Entonces, como se descubre la sinagoga, nosotros planeamos todo el proyecto para poder hacer excavaciones de investigación, excavaciones extensivas, en tres hectáreas del terreno. Y desde el 2010 estamos trabajando ahí, es el primer equipo de mexicanos que trabaja en arqueología en Israel, y me convertí en la primera mexicana que dirige un proyecto internacional como arqueóloga mexicana. Estoy siendo y viniendo además hasta allá. Nosotros vivimos, 2010, 11 y 12 allá, nos mudamos completamente porque era el inicio y había que darle mucho empuje y mucha fuerza, y a partir del 2014 hemos estado yendo y viniendo cada año. Más o menos estamos en Israel entre cuatro y seis meses, dependiendo la temporada que tengamos, dependiendo los grupos de voluntarios que tengamos. ¿Todo es a base de voluntarios? Todo es a base de voluntarios. Lo único que pedimos son, ahí estamos con un grupo de voluntarios de la Nahuac México, de la ENA, de la INCRIM de aquí de México, pero también hemos tenido grupos de Harvard, de la Universidad de Oslo, de la Universidad de Lund, que se suman al proyecto porque es muy interesante, sobre todo porque no exigimos o no requerimos que sean arqueólogos los que nos apoyen. Son voluntarios que tengan las ganas de ir, la posibilidad de ir, y de verdad el gusto por tocar la historia con las manos. Y entonces, si tienen todas esas, cubren esos requisitos, los recibimos y les enseñamos a hacer arqueología. Ahorita, desde los que nos están viendo, oye, yo estoy interesado, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que enviarnos un correo a rosaura.sans.anahuac.mx Ella es la que coordina a todos los voluntarios, ella es la que checa fechas, ella es la que ve todo el calendario, y ella trabaja también en la parte arqueológica, pero ella se encarga de ver todo eso. Entonces, con que le escriban un correo a rosaura.sans.anahuac.mx, ella les puede dar todos los datos para que vayan y hagan esta experiencia de hacer arqueología en Israel. Qué interesante, maestra, todo eso, pues ahí estamos viendo parte de la ciudad. La verdad es que, bueno, rosaura es la que está ahorita en el video, que estaba saliendo ahí, ella es rosaura, y la verdad es que sí, y sobre todo que es un proyecto que está respaldado por la Universidad de Anahuac, México. Tenemos también el apoyo de los laboratorios de la UNAM, a través del doctor Luis Barba y la doctora Emily McClung, que tienen una trayectoria impresionante trabajando en México y obviamente también en el extranjero. Y tenemos el aval de la Autoridad de Antigüedades, que llevamos ya hasta la fecha nueve licencias otorgadas por la Autoridad de Antigüedades de manera consecutiva. Esto quiere decir que no hemos faltado a ninguna norma que ellos nos han marcado, hemos entregado los informes a tiempo, hemos cumplido con todos los requerimientos, y estamos catalogados dentro de los proyectos que son extranjeros en Israel como uno de los mejores y que ha hecho un trabajo en el último asentamiento que queda entre el siglo I antes de Cristo y después de Cristo, para poder entender justo este cruce entre el judaísmo y el cristianismo, que apenas para esa época pues estaba iniciando. Maestro, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y lo mejor para el proyecto. Muchísimas gracias.